¡Srrrrrr! ¡Presigo el barrigazo! Y salió vecinos para Manchoque y este es el resumen de la semana Presentado por La Chela Botanera No te estrese por la guerra Vente a beber y a jartar con la mejor cocina mar y tierra Además no te pierdas el festival del taco y la tostada De lunes a miércoles Todo lo que puedas comer por 189 pesos Además todos los días hay promociones de trago y cuanta madre La Chela Botanera Di que vas de mi parte y te van a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácate a la verga! ¡La Chela Botanera! ¡Lunes! ¡Ya valió madre! ¡Los invaden los Ognis! Según fuentes allegadas a esta redacción Como la fuente de los pecadores Se presume que una avanzada llega a Cárdenas para conquistar la tierra Jaime Maussan intenta llegar al lugar de los hechos Para analizar el fenómeno Pero es asaltado con un fierro todo derrumbrado Y que se regresa a su laboratorio Los Alien Al ver que los carreneses echan bala diamadre Y se agarran a vergasos por todo a cada rato Sin importar pegarle a sus papás Aunque estos estén cumpliendo años Decidieron abandonar todo proyecto de conquista Y que se van pa' la verga mejor Además La Auditoría Superior de la Federación Manda a investigar a quien se le ocurrió darle la tarifa 1F a Tabasco ¡Aún en invierno! Por lo que según peligra Ya ven porque no hay que quejarse del frío Hay que decir que hay calor todo el tiempo Para que no nos cobren, diablo Martí El expresidente y cheto de los azules humanos Donald Trump Saca su propia red social Otra vez está como idiota, don S Además En Idiotas Nacionales El gobernador de Puebla Miguel el Nene con sentido barbosa Resuelve el caso de secuestros en su estado Al decir que no son desapariciones Sin ausencias voluntarias Como lo ven a este hijueputa Porque quien no conoce Algún pariente ocurrente Que voluntariamente se va con sus secuestradores O se mete una narcofosa por ahí Para que lo dejen de estar chingando ¿Verdad? ¡Ay huele la virga! Además anuncien el próximo lanzamiento De la red 5G en todo México Todo México excepto una parte de México Porque ya cuando sacaron el papito Por supuesto Que no aparece Tabasco Tanto vacunarnos Para que el chip nos sirva Pa' una verga ¡Miercoles! Tras todo un día de pura paz y tranquilidad Y después de no sé cuántos días De andarse midiendo el picho Vladimir Putin lanza un mensaje Anunciando que lo siento Mi siela ¡Pero va a invadir Ucrania! Aunque no es su intención invadir ¿Verdad? Nomás tira unas bombitas por aquí Otras por allá Arma unas cuantas balaceras Y quizá una tercera guerra mundial ¡Higuela verga! Esto desata reacciones notables Y divide al mundo Entre los que publican Los mejores memes Desde que inició el COVID Y los que se tiran al mamoneo Y a fingir que son ucranianos Aunque todavía hace unos meses Les encantaba el mame de Putin ¡Jueves! Prácticamente no sucede nada ¡Nada de nada! Excepto que sigue la maldita guerra Las tropas rusas buscan apoderarse de Chernobyl Quizá no saben que ya ahí todo valió verga ¿Verdad? O quizá no más para que la gente se espante más El mundo empieza a lanzar sanciones de todo tipo contra Rusia Como no jugar fútbol con rusos O no permitir que los rusos vean porno Aplaudir cuando juega un futbolista ucraniano Poner los colores de la América en todos los monumentos famosos del mundo ¡Odiame más! Todo esto hace que Vladimir Putin se arrepienta de lo que hizo Y dé marcha atrás a la invasión y pida disculpas Obviamente no, ¡higuela verga! A Putin esa mamada ¡Le vale madrosky! ¡La guerra sigue! ¡Pierde! Ya ha embalado el tren del mame Todo el mundo se quiere subir Hasta lo más impensable El régimen talibán de Afganistán Lanza un comunicado abogando por la paz ¡Ay huela verga! Lo que hace la gente por like Además, no todo es guerra en el mundo En Villahermosa se organiza una protesta contra la homofobia Esto debido a que mientras todos veíamos la balacera en Europa Un policía quiso amedrentar a una pareja de chavas Que se estaban besando de lo más normal en el parque Dicha acción desató el llamado besotón Porque todos tenemos derecho a fajar en el parque ¡Y que viva la comunidad LGBTTOTVT! ¡San, pan, da! Allá en la laguna de las ilusiones Flotando panza para arriba A un lagarto muerto Y su pobrecito Se cree que alguien quizá trató de alimentarlo Y le dio de beber agua limpia Lo cual causó que su cuerpo no ha acostumbrado al agua pura Simplemente dejara de funcionar Al lugar acudieron vecinos meros preocupados Porque el cuerpo del animal en descomposición Le fue él a contaminar su laguna Además reportan que Corea del Norte País de Kim Jong el chinito loco ¡Lanzó un proyectil no identificado! Que tampoco se identificó ¿Para dónde verga cayó? ¡Ay, huela ñonga! ¡Está la balacera en alta! ¡Y domingo! Porque todo lo que inicia tiene que acabar El presidente de Ucrania Volodormir Volodor Volodormir 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 El presidente de Ucrania Volodomir Zelensky Anunció que se va a organizar una plática de ambos países Para llegar a un acuerdo de paz De modo que quizá El lunes ya no haya guerra, oigan ¿Y el COVID? ¿Dónde está? Soy su amigo vecino espermachoco ¡Ah, ya nos estamos viendo! No se les olvide comentar, compartir Y darle laia a esta mierda Este resumen es presentado por la chela botanera ¡No te estrese por la guerra! ¡Vente a beber y ajartá con la mejor cocina mar y tierra! Además no te pierdas el festival del taco y la tostada De lunes a miércoles Todo lo que puedas comer Por 189 pesos Además todos los días hay promociones de trago ¡Y cuanta madre! ¡La chela botanera! Di que vas de mi parte y te van a decir ¡Ja, ja, mucho gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácate a la verga! ¡La chela botanera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!